Seguimos aquí en el mediodía en el Noti y bueno, trajimos invitados. En este caso estamos con la gente del Newcom, del Club Central San Carlos, con Gaby Nota, quien es la entrenadora del equipo, pero también con Julio, con Susana y con Tere, quienes son miembros de la subcomisión, pero también jugadores. Y bueno, queríamos que nos cuenten un poquito cómo ha sido esta experiencia de organizar su primer torneo nacional. Yo me acuerdo que hace dos años hacía la nota de que se incorporaba a la disciplina y nunca imaginé que tan rápidamente iba a crecer tanto, al punto de que organizaron un torneo importante con muchos equipos, distintas provincias. Pero bueno, creo que me cuenten un poquito en qué consistió este torneo nacional que organizaron este fin de semana. Bueno, buenos días. El torneo en sí se organizó en dos categorías, en categoría Más 50 Mixto y Más 60 Mixto. Se organizó en zonas en Central San Carlos y en Unión Progresista. Copas de Oro, Copas de Plata. Funcionaba como un torneo de volei, pero aplicado al Newcom. ¿Cuál fue por ahí el balance que han hecho después de lo que ha sido este torneo? ¿Por ahí un poco de lo deportivo, un poco en generales? Deportivamente fue excelente. Se suman experiencias, gente nueva, conocimos un montón de gente nueva. Clubes, invitaciones a un montón de lugares. Y bueno, en cuanto a experiencia, que cuenten los chicos, que fue su primer torneo nacional organizado. Así que le dejo la palabra a los chicos para que lo cuenten. Claro. No, la experiencia fue muy buena porque la invitación se mandó en forma masiva y lo que nos sorprendió fue la buena respuesta para venir en la convocatoria. Éramos un total de 29 equipos de concurrentes de la provincia del Chaco, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires y equipos pertenecientes a nuestra provincia de Santa Fe. Y bueno, eso nos permitió conocernos, socializarnos, compartir lo que más allá, como comentó Gaby, de la parte deportiva, toda la parte social que genera todo este deporte. Que eso da gusto y nos da el pie para seguir con la posibilidad de nuestro torneo. Y también ya tenemos invitaciones para participar a otros torneos. Así que esto genera toda una ida y vuelta, que eso es lo que tiene de lindo nuestro deporte. Claro, sí, sí, sí. Sí, porque más allá de lo deportivo, lo que se genera también con esto es la posibilidad de conocer gente nueva, compartir momentos, porque imagino que han compartido muchos momentos. Muchísimos. Desde el día viernes, viernes, sábado, domingo, inclusive hasta el lunes, porque gente de muy lejos ha quedado a dormir el día domingo. Así que tuvimos un torneo muy intenso en todos los aspectos. Tuvimos la parte recreativa, el sábado bailamos. Mirá, mirá. Hemos bailado, la pasamos bien. Ahí nos fuimos conociendo más, hicimos un muy lindo grupo. La gente se fue feliz. Muy contenta, agradecida por cómo los atendimos, cómo estuvimos. Así que eso para mí es una experiencia hermosa, por ya te digo. Sí, sí, un gran trabajo de todo el club para poder organizar esto, porque también imagino el tema de alojamiento y demás. Todo fue... Sí, todo en forma conjunta, el club y todos los integrantes. O sea, no somos una subcomisión, somos un grupo de trabajo. Y, o sea, en este torneo trabajó todos. Todos, todos trabajaron. Jugadores, familia, hijos, amigos, no se salvo nadie. Todos trabajaron. Está muy bien, está muy bien. Y también la experiencia de conocer por ahí cómo se trabaja en otro... Yo, por ejemplo, cuando fui en BP una vueltita, veía a los técnicos ahí concentrados con pizarritas y demás. Bueno, se trabaja de distintas maneras en otras provincias que por ahí no la conocían y está bueno también eso. Sí, 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 sí. El de, digamos, el torneo lo que tuvo también a nivel deportivo es un muy buen nivel. O sea, que eso es importante. Claro. Y, bueno, primero agradecerles a ustedes como medio todo el apoyo que siempre le dan al deporte. Por supuesto. Estuvieron en la conferencia de prensa. Pero también hay que decir que gracias a la colaboración y al apoyo de la Municipalidad de San Carlos Centro, que dio unos premios increíbles que la gente, la verdad, cuando los veía quedaba flasheada, que son los premios de la Quinterería San Carlos. Sin ese apoyo es muy difícil hacer un torneo de estos. Sin el apoyo de la comisión directiva, que bien decías vos, con los dormis, más del 50% de la gente se alojó en el club. En el complejo que tenemos en el polideportivo, pero también en el nuevo complejo que ha hecho el club ahí pegado al gimnasio. Después también agradecer a la gente, la mutual del club que está siempre presente, a la gente del Eritier, que nos dio también obsequios para cada uno de los equipos. Después hicimos un acto inaugural el día domingo a las 8.30, que fue muy bueno, donde Lucía Rizzo la verdad que se pasó, emocionó a mucha gente. O sea, la verdad que nosotros nos vamos vacíos, pero en el buen sentido, porque hemos dejado todo, desde lo deportivo, en el nivel que nosotros tenemos, nos sirve un montón para saber dónde estamos parados y hacia dónde ir, como bien decías vos, ver qué hacen los demás equipos, porque para nosotros esto es nuevo. La provincia de Santa Fe hace dos años que está, dos años y medio. Mucha de la gente que vos viste en el torneo hace 8 o 10 años que está en este deporte. Así que realmente, sí hay cosas para mejorar siempre, pero cosas que son muy, no te digo fáciles, pero que las podemos mejorar de buena manera, no es que tenemos que hacer una inversión millonaria para poder hacer un excelente torneo. Y toda la gente, como decían las chicas, se fue muy contenta, muy contenta, que eso a nosotros en realidad es lo que más nos agradó, porque ya te digo, la cantidad de felicitaciones que hemos recibido vía WhatsApp al WhatsApp de Newcom fue impresionante y eso creo que es lo más importante. Después lo deportivo, hay que ir trabajando año tras año para ir mejorando. Seguro. Bueno, me imagino que esto no fue nada más que una prueba, sino que también tienen ganas de por ahí, si se da la posibilidad, hacer otra segunda edición el año que viene. Sí, sí, es la idea, es seguir trabajando y seguir fomentando el deporte que es tan lindo. Que se puede sumar personas a partir de los 40 años, están totalmente bienvenidas al club, las puertas están abiertas, para acercarse y conocer lo que es el deporte, el Newcom. Y la idea es seguir que el año que viene apuntar al mismo torneo, apuntar a este nivel, porque la verdad, como dijo Julio, han venido equipos de muy alto nivel, competitivo. Sí nos falta un poco a nosotros pulirnos como equipo, hace muy poquito que estamos. Pero bueno, el año que viene vamos a apuntar al mismo torneo. Y no quiero olvidarme de agradecer a Unión Progresista, que nos prestó las instalaciones también, como subsede del torneo. Seguro. Y también déjame agradecer a la Federación Santa Fecina de Volei y a la Asociación Santa Fecina, que también estuvo apoyando el torneo, dándole el marco, digamos, el marco legal con el reglamento FEBA, también han aportado un granito de arena con el tema arbitraje, planilleras, y también vino el profesor Romero a estar con Gaby para trabajar, que es un trabajo que parece fácil, pero hay que hacer muchas planillas, somos grandes, pero somos competitivos, entonces hay que estar con todos los números bien hechos, porque bueno, como todo, es que todos queremos ganar, pero también tenemos ese apoyo de la Federación. Y la idea, que vos preguntabas, es dejar este torneo en noviembre como una fecha fija de Santa Fe. Así que esperemos poderlo realizar el año que viene, veremos cómo cuadra, digamos, el tema fecha, pero dentro de noviembre seguramente vamos a tener el segundo torneo nacional de Newcom en el Club Central San Carlos. Y bueno, veremos cómo lo hacemos, si invitamos más equipos o no, pero bueno, con esto la verdad que estamos realmente muy conformes. Seguro. Bueno chicos, muchas gracias, felicidades, porque sé que tuvieron un gran trabajo el fin de semana, pero bueno, realmente sé que lo hacen con pasión, y está bueno que se va sumando cada vez más gente, y mismo la gente que nos está viendo, obviamente, siempre algún llamadito, consultar y demás, para si les interesa sumarse. Por supuesto, y agradecerle también, como lo decía alguno de la mesa, agradecerle a todos los demás que hoy no estamos aquí presentes, porque se ha hecho un trabajo de 24-7 los tres días, y hubo mucha gente que trabajó, muchísima gente que trabajó, para que esto salga bien, así que también el agradecimiento para todos ellos, porque también una parte es la económica, pero también la otra parte es la humana, porque si no tenemos gente que esté asando, que esté en la cantina, que esté buscando esto, buscando aquello, tampoco se puede hacer, así que un gran agradecimiento a toda la gente que ha colaborado.